¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más. Yo soy Mariana y bueno, como ya habéis visto en el título de este video, esta vez les traigo un sorteo porque ya somos más de 150 mil suscriptores. De verdad que muchas gracias. Estuve pensando en hacer un sorteo cuando llegamos a los 100 mil, pero de verdad que no tuve mucho tiempo, andaba un poquito ocupada en ese tiempo, así que dije, cuando llegue a los 150, les voy a hacer un sorteo. Antes de enseñarles los premios, quiero anunciarles que va a haber cuatro ganadoras. Las dos primeras ganadoras se van a llevar una paleta, una cada una, obviamente. Es esta paleta de The Solar Look, la paleta se llama Eye Besos Palette. De verdad que está súper bonita y tiene unos colores súper hermosos y pigmentados. Ya hice unos swatches y de verdad que tiene demasiado pigmento. Y las sombras son súper grandes, así que te van a rendir mucho. Las otras dos ganadoras se van a llevar un labial de esta marca también, cada una. Ya sea que ustedes los cojan, por ejemplo, aquí vienen más o menos los colores. En la parte de abajo les voy a dejar su página para que vayan a ver los colores. Yo tengo este que se llama Vicky y este que es un rojo así súper fuerte. Yo quisiera probar este que se llama Gina y el de Jessie, como que se ven unos colores bonitos. Los labiales son así. Como pueden ver, uno está más acabado que el otro. Es que este lo utilicé mucho el año pasado en otoño. Y bueno, chicas, como ya vieron, van a haber cuatro ganadoras, así que mucha suerte. Esto va a ser enviado por la página de ellos hasta su casa. Van a hacer envío internacional. Ellos de por sí hacen envíos internacionales. Para participar en este sorteo debes ser mayor de edad o al menos tener el permiso de tus padres para poder concursar. Ya que si resultas ganador te voy a pedir tu dirección para que ellos te manden tu regalo hasta tu casa. Las reglas para participar es que debes ser suscriptor o suscriptora de este canal, ya que este sorteo está hecho exclusivamente para mis suscriptores. Así que si no eres suscriptora te puedes suscribir y listo. La segunda regla es que debes suscribirte a mis otros dos canales si aún no lo has hecho. En la parte de abajo se los voy a dejar. Uno es de recetas de cocina y el otro es de vlogs. La tercera regla es que debes de seguir a The Zora Loop en sus redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. En la parte de abajo les voy a dejar los links. Si tú no tienes Instagram pero tienes Twitter y Facebook, síguelos y aún sigues participando. O ya sé que si no tienes Instagram pero hoy tienes Facebook y Twitter, de igual manera síguelos y vas a seguir participando. La cuarta regla es que debes responder alguna de estas dos preguntas en los comentarios. Puedes comentar las veces que quieras pero asegúrate de que sea solamente una vez al día ya que si comentas más veces a veces YouTube te marca como que los comentarios como spam entonces los elimina y no van a aparecer. Este sorteo va a durar solamente tres semanas así que el lunes 5 de octubre les voy a estar anunciando a las ganadoras por aquí por YouTube. Y sí chicas les deseo mucha suerte a todas y cada una de ustedes. De verdad que muchas gracias por ser parte de este canal. Muchas gracias porque nuestro canal ya va creciendo un poquito más. Así que nos vemos para la próxima con otro video, ¿ok? ¡Adiós!